y buenos días buenas tardes buenas noches no vean qué jugada tan espectacular que no hemos marcado aquí le hemos dado diplopia al cuchillo y además un 2020 cuidado así que gente después de hacernos elegir a un personaje obligado vamos a seguir haciendo mother con blue baby lo mejor es que estamos nosotros el idiota y what is pasa nosotros no yo estoy vamos a ver vamos a ver si estáis con vuestras cosas yo no voy a yo estoy comentando mi directo mi juego entiende entiende no yo no paso de vosotros yo lo que pasa que no me meto en vuestros asuntos es que ya empezamos es que ya empezamos vez sin yo hacer nada digo pasando yo estoy haciendo mi juego haciendo mis comentarios sobre el juego y como yo veo que yo estoy hablando de vuestras cosas yo no me quiero meter yo estoy hablando con risco y te metes no cuando 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 Es verdad, es verdad También lo dijo Risco Así que nos llevamos los dos el castigo Guati, a mis moderadores no le digo cosas feas Me cago en todo No, 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 no Risco le ha dicho a Muffin Llévate esta, ¿vale? Joder, es que rápido te dispara el hijo puta, tío De verdad Y yo, como tonto de mí Pues yo igual Me meto en su Voy a su altura ¿Sabes? Y claro Risco no puede perder nada Tú sí Yo que voy a perder yo Yo no pierdo nada Que voy a perder Yo no pierdo nada La semilla Que estoy Tiene un XD ¿Qué voy a perder yo? Vale, fuera Vámonos Tampoco es que está tocando gran cosita, ¿eh? Bueno, como Guati no pierde nada Pues busca cosita y luego me dice si la encuentra Es que claro Si antes me pone así Pues sí Ya pierdo yo muchas cositas La verdad Claro Claro Es que de verdad Es que no se puede hablar aquí Yo estoy comentando mi juego Estoy comentando aquí en directo Lo estoy comentando todo O contexto a todos, tío Y nada Pues cinco cositas No vamos a quedar Yo ya no Con nada No se puede hacer nada Ala Ala Pues ya no se puede hacer nada Ya todo Siempre la culpa es mía Sin yo hacer nada, ¿eh? Sin yo hacer nada Recordad eso, chavales Recordad esas palabras Sin yo hacer nada Luego viene a risco Con los dramas Claro Claro Es que claro Chavales Ha visto En mi propio directo Lo que pasa, ¿no? Es desproporcionado, tío En mi propio Directo En mi propio canal En mi propio todo, ¿eh? De verdad Chavales Yo estoy aquí hablando Y llevo una build de mierda ahora, ¿eh? Bueno, mira Por lo menos disparamos rápido, tío Algo es algo, tío Tampoco es tanto No Apenas Que va Yo aquí, vamos Siempre Toda la contra Será para mí Todo en contra Mía Vamos Todo ¿Qué voy a hacer yo? Claro ¿Qué voy a hacer yo? Porque además De verdad Gracias, Joshy Gracias De verdad Un detalle Por tu parte De verdad Gracias Un detalle ¿Te gusta la corteza de pizza? No La corteza Más despacio todavía ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No me compras con los regalos, ¿eh? Te lo digo yo, que no me compras con los regalos, ¿eh, Risco? Yo estoy enfadado todavía. Voy a decir muchísimas gracias, Risco, de verdad, tío. Claro. Si llego a saber qué iba a hacer y si este de... Es que me dice corteza de pizza y yo no quiero una corteza de pizza. Yo quiero corteza de espacio. Yo quiero una corteza de espacio, ¿vale? Pido reembolso. ¡Pídalo! Pídalo, a mí no me importa. Pa' ti el reembolso. Encima, el reembolso te... Si tú pides reembolso, ¿te da hasta menos o no? ¿O no? Si tú pides reembolso, ¿te da hasta menos o no? Me da lo que he gastado. Ah, vale, vale, vale. Sí, pero yo qué sé. A lo mejor los intereses y esas cosas, ¿no? Yo qué sé. Yo pido mis horas que mi tiempo que estuvo... Menudo matrimonio. Es que, ¿has visto? ¿Te imaginas? Ya ves. Que yo qué sé. Como el tema de reembolso depende de donde sea. Yo qué sé. Te da incluso un pelín menos de lo que tú has gastado. Pues yo qué sé, tío. Está la cosa muy mala, tío. Vale, espérate. Pilla tú esa roca y yo pillo la llave. Gracias. ¿Por mí o por... O por risco? En verdad, por los dos. ¿Los dos, ve? ¿Ha visto? Eguas, vale. Espérate. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ve? Quita, que tengo 17. Me he o... Me he o... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he aparecido aquí? Y le da el correcto. Cuidado. Que está la cosa muy mala. Je, 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 je. ¡Yo! De verdad. ¡Jaiden Luis! Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Y que esté... Yo mentalmente tengo 12. Y yo tengo 13. Y yo tengo 13. Muchas gracias por ese follow, tío. Bienvenido al canal. Y que esté en tolo harto. Pues me crece. Que odio muchas y meto con Watis. Pero que no. No está la cosa como... Y le dices... Je, 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 je. Pero claro. Estás aquí un año y pico. Y claro, hay confianza contigo. ¿Y qué le voy a hacer yo? ¿Vale? ¿Vale? ¡Yo! ¡Weezing! Ese es un Pokémon, ¿no? El Wheezing. Muchas gracias por ese Pokémon. Por ese Pokémon. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Y que esté en tolo harto. Madre mía. Qué mezcla de palabras, tío. La verdad, ¿eh? Muchas gracias por ese Pokémon digo. Increíble, tío. De verdad. Cuidado. El Wheezing. ¡Ojo! Pacto de día... Bueno, venga. 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 Te lo compro, venga. Venga, no pasa nada, hombre. De nada por el Pokémon. Vengo de YouTube en un grande. ¡Olé! Grande tú. Y gracias a ti y a todo lo que está ahí en YouTube. ¿Weezing? Hola. Madre mía, tío. Wheezing. Perdón. Que está nuestra gente hoy. No sé qué le pasa a nuestra gente. A la mínima están así, ¿eh? ¿Vale? Están así y... Perdona, pues... Acostúmbrate así, ¿vale? Acostúmbrate que así estamos todos los días, tío. Y claro. Y claro, está... Está la cosa muy mala, tío. Como buena hermanita mayor. Y yo como el papaguardi. Papaguardi. Para todo... Para todos vosotros, ¿sabes? Yo como el papaguardi para todo... Para todos vosotros. ¿Os doy dinerito... Para que os vayáis por ahí? No, no, no. Aquel que protege soy yo. No, no, no. Aquel que protege soy yo. Hombre. Aquel que protege soy yo. ¿Vale? Oye, pues al final va a venir bien el compañero este, ¿eh? Viejo, no. Yo... No, 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 no. Yo, viejo, no. Yo tengo un alma de joven que... Vamos. 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 Tengo yo una actividad... Vamos. Que no paro, vamos. Me va a decir todo mi abuelo, hombre. No me queda mi vida. No me queda mi Navidad. La verdad. No me queda mi vida. Eso es lo que diría. Es que... Es que... ¿Has visto, chavales? ¿Has visto, chavales, cómo están conmigo, tío? Que yo no he hecho nada. ¿Qué pasa hoy? ¿Hoy qué es? Hoy estamos a 8 del 7 del 2022. Hoy estamos a 8 del 7 del 2022. ¿Qué pasa hoy, chavales? ¿Qué os pasa hoy? Que si luego el... Que si luego el castigo. Que si luego lo otro. Que si luego no sé qué. Era un mollekawati. ¡Oh! ¡Tengo suerte! ¿Cómo? A ver, a ver. ¡No! ¡Quiero verlo! ¡Que tengo suerte! Y encima me quitan la suerte. Me habéis quitado la suerte ellos. ¡Joder! Mira, encima castigado. Encima alguien ha venido que yo he tenido suerte. Es que... ¿Has visto que sinvergüenza sois todos, tío? Sí, sí. Ha sido... Ha sido muy fin, ¿eh? Ha sido muy fin rapidito esta vez, ¿eh? ¡Uh! ¡Causcar, eh! No, no, no. Ya no tengo suerte, Mafla. Me han quitado la suerte esta gente, tío. Estaba yo ahí mirando. Claro, con razón. Tienes cero de suerte, picha. Claro. Yo marcho ya, Guati. Que vaya bien el trick. Gracias, Miguel. Hostia. Hacerle una promo a Miguel, ¿vale? Que me hizo una raya al principio. Gracias. Que me hizo una raya al principio y yo digo, te lo voy a hacer. Guati, preguntad lo que nos pasa hoy sin contar que todos los días estamos igual. Sí, joder, tío. Que me ha hecho tú una raya al principio y como al principio no había gente, ¿vale? ¿Ya tienes todo guat? Sí, sí, sí. Que como... A ver, a ver. Pero, ¿eso es banear todas esas palabras o es banear la frase? ¿O es banear la frase? Ah, es la frase. Vale, vale, vale. Porque te imaginas, tío. Dice... Tienes suerte hoy. Nuestro equipo te da un código promocional para 10 espectadores. Para 10 espectadores, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tienes suerte hoy que ha ganado Krikaki. Correcto. Correcto. Puberty. Dale, un 39. Es que no vea, ¿eh? Guatí, guapo, guapísimo. ¿Ryder? ¿Qué tal, Ryder, tío? Era la otra. Claro. ¡Ojo! Ni tan mal, ¿eh? Madre mía, tío. Es que era la versión de CR7 del 37, claro. Uh, repetimos suelo. Ni tan mal, tío. Au. ¿Vale? Ojo, y yo es que me encanta cómo os ponéis, tío. De verdad. Todo el día discutiendo, tío. Todo el día discutiendo, tío. Todo el día discutiendo, tío. Es que no hay ni un día que yo hable aquí tranquilo y nada. Tengo que sacar la vena del cuyo, tío. Todo el puto día discutiendo, la verdad, ¿eh? Pero tú, al preguntarme así, todo el día discutiendo, tío. ¿Siempre igual? Sí, igual que los castigos que yo tengo. Han pasado ya ocho meses con el castigo. Oh, Spoon encima, tío. Han pasado ochocientos cuarenta años. Es que de verdad, tío. Es que de verdad, tío. Es que... Es que vamos. Venga, pues nada. Repetimos solo, chavales. Vámonos. Venga. Repetimos suelo. Es que de verdad, ¿eh? No, pues nada. Como tú quieras, tío. ¿Vale? ¡Scorpio! Vámonos a meternos a Scorpio ahí. No se le puede todo el día igual, todo el día igual, tío. ¡Risco! Yo me lo estoy viendo venir. El día de mañana que nos vayamos a conocer vamos a estar todo el día así, ¿eh? ¡No, paga tú! ¡No, tú, no, tú! Ya está. Y nos... Y nos echamos a hostias los dos. No vamos a irse a hostias, ¿eh? De tantos... Gener... Generoso. Ya verá. Ya verá. No voy a pagar yo. No voy a pagar yo. No sé qué. No, yo... No, yo... ¡Pum! Hostia en la cara. Poco se habla de esta run. Anda, encima cance. Venga. Poco se habla, ¿eh? Discutiendo sobre qué discutieron es increíble, ¿eh? ¿Te has dado cuenta tú, Wisin? Es que ha llegado un momento, hijo, que... ¡Oh, hu! Madre mía. Ha llegado un momento, chiquillo, que... Que... Madre mía. ¿En qué momento has llegado tú, eh? ¿En qué momento has llegado tú, tío? De verdad. Espérate, voy a mirar si esto es un... Es un 2 de diamante. Correcto. ¡Justo! Correcto. Y me pillo el ítem Marte. Venga, vámonos. Vámonos. Tenemos un Sucubus. Petición para que Risco deje de repetir si este. Ya está. Pues yo me imagino más una discusión que rollo más despiza, no más despacio, centro tontero de subida. Madre mía, hijo. Es que... Madre mía. Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad. A ver, Fénix. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Ha cruzado blanca la moto, no? Vale. ¿Ha cruzado la moto, no? Vale. Esos hearts... Vale, nada. Ah, vale, espérate, espérate. Sí, 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 un momento, un momento. Voy a hacer yo una cosa ahora. No, ¿ya me voy yo? No, ¿ya me voy yo? No, ¿ya me voy yo? Porque no vais fuerte. Porque no vais fuerte. Si no, me lo llevo, ¿vale? Porque no vais fuerte. Si no, me lo llevo, chavales. Tenía cita a las siete y media y se me olvidó. Es tentadora, pero no voy... No... No me siento seguro, ¿vale? No me siento seguro, tío. A ver, señores mayores de la charra, risco, guati. ¿Acueres de tomar las pastillas? Ay, de verdad. No digo nada, ¿vale? No digo nada. Yo no digo nada. Yo bebo agua, que es importante, chavales. Hidratarse. Hidratarse. Por favor. Venga. Vamos bien. Una crique. Ya está. No pasa nada. Yo encantado, tío. Una crique ahí muy bonita, ¿vale? Y nada. Sigamos para adelante, ¿vale? Como si no hubiera pasado nada. Y para adelante, chavales. Yo, bonito, no lo siguiente. Y ya está. Pues te digo yo, Blanca, desde hace muchos años no tomo pastillas, no tomo nada. Nada, ¿eh? Nada. Ni gelocatín, ni nada de eso. Nada, nada, nada. No veis fuerte, dice. ¿Cómo iba a saber yo, tío? ¿Cómo iba a saber yo? Dejo el lur que me voy a quemar un rato. ¿Cómo? ¿Quemar de qué? ¿Qué? Ah, vale. Es que no, yo... Muy cortito. Muy cortito. ¿Cómo es, Risco? Más cortito que un gnomo agachado cagando sin gorro. Me lo llevo, venga. En efecto. Ay, Dios mío. Que no. Ah, vale. Ves que, claro, me voy a quemar un poquito. Pues yo me quería... Nos queríamos que... Iba a tomar el sol, ¿sabes? Chu, TTV120. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal y que esté en todo lo alto. Vámonos. Un gnomo agachado sin gorro haciendo caca. Sí, a las 3 de la tarde en Andalucía. Y comiendo lentejas. ¡Tres y media! Espérate, ¿cómo era? ¡Tres y media! ¡La playa! Espérate, ¿cómo era? ¡Tres y media! ¡En agosto, la playa! ¡Lentejas! ¡Jum, jum, jum, jum! ¡Jum, jum, jum, jum! Y un frete panado en tamaño nórdico de invierno. ¡Masticad, masticad! Yo mal que Joséito tiene un... Que tiene un año y que no tiene dientes. ¡Que mastigue con la encía! ¡Esto es Málaga! ¡Guate, tan guapo y sin novia! ¡Vaya! ¡Qué pena, no tengo un drama yo! ¡Mamá, me puedo tomar un poco de agua! ¡Dios, es que no te... Es que te vas a llenar el estómago de agua! ¡Pero mamá, si no es por el lujo de ver! ¡Es para lubricar la papa que baja por el esófago! ¡Condenada! ¡Es que no me acuerdo ya bien, tío! ¡Es que no me acuerdo ya bien, tío! ¡De verdad, eh! ¡Es que no me acuerdo bien, tío! ¡Bueno! ¡Mamá! ¡Que voy para... ¡Qué bestia! ¡Por cien! ¡Ni por cien euros, ni por un millón de euros! ¡Mío, mamá! ¡Mamá! ¡Que voy para... ¡Que voy para la orilla! ¡Aunque sea para ver de allí! ¡Aunque sea para chupar una medusa, ¿sabes? ¡Y luego! ¡Espérate, espérate! ¡Y luego! ¿Cómo era? ¡Osado, inocente! No me acuerdo lo que decía ¡Tu madre alza la mano y dice... ¡T'sé! ¡Para el agua no! ¡Para el agua no! ¡Que tiene que hacer seis horas y media de digestión! ¡Seis horas y media de digestión! ¡Estamos locos! ¡Y yo, mamá! ¡Que a mí a las once y media de la noche me da... Me da... Me da miedo bañarme ¡Niños que no vuelven! ¡Along in the dark! ¡Ah, se te pone el cubito ahí! ¡Cala mamá! ¡Como el top todo el pueblo! ¡Dani! ¡Ven acá para acá! ¡Ven aquí! ¡Ven acá para acá! ¡Voy yo! Y... Y mi hermana, que se llama Francisca ¡Ya vamos los dos, ¿no? ¡Ven acá para acá! ¡Ven acá para acá! ¡Que te voy a allá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Que te voy a allá! ¡Que te voy a allá! ¡Pérate, párate! ¡Que te voy a allá! ¡Una mijilla de crema! ¡Es que me acuerdo poco, tío! ¡Una mijilla ya de puta! Yo no sabía que existía la... ¡Oye, Wati! ¿Cómo le haces para tener tan buena barba? Bueno, lo primero es que te crezca la barba, ¿vale? Y lo segundo, pues que te siga creciendo la barba Y... Y... Y ya está Claro, si no... Si no crece no... Claro, vea Es que eso Yo... Me he dejado crecer ¿Ha crecido así? Pues ya está Va a sanar ¿Sabes? Wati ¿Y el del día? Ah, sí, 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 sí Espérate, a ver si me acuerdo Espérate, ¿vale? A ver si me acuerdo ¡Guau, eso es buenísimo, tío! Esto es unos 10 colegas, ¿vale? Que planean para quedar un día en el campo, ¿vale? Es de lumbreras Ese, ese, ese Es de verdad Todos los grupos hay un tonto Hay uno que le llamo en lumbreras Ironía Pura... Pura ironía Pura ironía Ahí está, ese, ese Y luego, eh, un Estamos un día a la tarde Para quedar con los colegas Que cuando quedamos con los colegas Que hace que Un típico día de estar Con los colegas Que hacer nada Y porro, ¿no? Es que no me acuerdo bien, tío Espérate Es que no me acuerdo ya, tío Pero lo que Lo que me acuerdo Es cuando ya Hacen Hacen el planning, ¿vale? Hace ya el plan Viene Somos 10 colegas Y venimos los 10 colegas Con los 10 coches ¿Vale? Y lo que no hacemos Para quedar Para quedar uno con el otro No 10 colegas Con sus 10 coches Y hay uno que dice Y yo Yo que tengo dos coches Y no sé cómo traerlo Y yo, no Que al revés Que al revés Otro Otro viene un taxi El lumbrera Este es gilipollas Gabriel Muchas veces Pues ese follow, tío Bienvenido al canal Y que esté En todo lo alto Y luego viene El taxista El taxista Dice ¿Qué hago? Y yo Quédate Quédate Luego Somos Todo lo que somos Así de Urbanita De ciudad Y todo eso Hacemos Todo esto Del campo Nosotros Nos vamos Del coche Hacemos Siempre esto Dale la puerta Abierta Aquí no Me encanta A mí esa parte Me encanta Dale la puerta Abierta Aquí no Nos hemos quedado Tú y yo Solo a monólogo Sí, sí, sí Ya está Vámonos ya Tenemos ya el cuchillo Sí Es que a veces Ya no sé Ni lo que hago, tío Luego Te quedas Y Oteas Y hace esto Vuelve a repetir La acción Y yo El campo, tío Y el campo Aire puro, tío El campo Y yo Respira Respira Que esto Aire puro El campo, tío Y yo Gracias Que llevo 20 minutos En acnea Gracias por recordármelo Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Buenas, Anton ¿Qué tal, tío? Vale Y ya está Y ya El resto Sí que no me acuerdo Bien, tío ¿Qué? Vale Ahora ¿A una vez te has peleado Con otro creador De contenido? Sí Con todos A hostia A hostia limpia A hostia limpia Sangrando Guati Me sale que estoy suscrito Ah, claro Porque te lo han Porque te lo han regalado, tío Eso se lo agradece A Risco ¿Tenemos la siguiente velada? Correcto El interés Que tiene la gente Con El interés Que tiene la gente Con Los aceto Eso, eh ¿Un Guati Crafter? Correcto El interés Es la primera vez Que me pregunta Si yo me peleo Con alguien Increíble Vamos Increíble, tío ¿Un avión? ¿Un avión? No 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 hacen, no sacan nada, tío. Ahí está el buen censer, tío. No busquéis conflictos correctos. ¡Dedibubu! ¿Qué tal, tío? ¡Y! Se resiste el sacre, ¿eh? Sí, 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 tío. Pero hemos remontado, ¿eh, gente? Hemos remontado, tío. ¿Vas a jugar? Sí, sí, sí. Esta es la segunda RAM. Mínimo hay que hacer cuatro RAM por día, ¿eh? Para subirlo a YouTube, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¡La Lilith! ¡Ojo, eh! ¡La Lilith! ¡Claro! Es la que me queda también, con Lilith normal. ¡Ojo! ¡La Lilith! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La Lilith! ¡Lilith! ¡Ojo! ¡Tan, tan! ¡Ay! ¡Me he cancelado! ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Primera amarilla, Trator Bean! ¡Verás! 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 ¡Ojalá te escuchen, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡De loco! ¡Mira, mira, irá protegiéndome! ¡Ojo, eh! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Ahí me ha dado! ¡El cabrón! ¡Hostia! ¡Ahí lo va a reventar, eh! ¡Pum! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No vea, eh! ¡Qué curioso! ¡Invocando a Hash! ¡Dale a like! ¡Compartí el canal! ¡Suscribirse! ¡Y que estéis! ¡Y que estéis! ¡Y que estéis!